¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, esto es otra partida en el Titanfall. Creo que se llama Base Aérea, si no recuerdo mal. Y bueno, quería subir una partida en un mapa que no se haya visto en la beta. Y bueno, en esa partida, realmente empiezo aquí un poquillo mal, ya lo veréis. Aquí al frente, a la derecha, hay unos cuantos malotes. Como veis, me están disparando ya, lo veis aquí. Tiento pillarlo, no lo pillo. Y aquí, pillamos entre 2 a 1 y con la espalda me cazan, ¿vale? Ahora, seguro, en el otro lado, ahí está el de antes. ¡Pam! Venganza. ¿Vale? Y por aquí, me quedo un rato porque los veo venir por ahí, pero no tengo el tiro claro, ¿vale? Aquí, con ese sí, pero ya veréis que se ven venir, se ven bajar, pero no tengo el tiro claro, ¿vale? Deciros que, bueno, el juego, ahí tengo otro, se me escapa. El juego no se cuelga, no tiene ningún tipo de lag, de lagueo, ni nada. Aquí tengo un soldado. Eso es un soldado, eso no es un piloto. Y, bueno, deciros que, bueno, que va súper fluido todo, va súper bien. A no ser que esté mirando con 10 megajes que tengo, como esté mirando un vídeo en YouTube, pues ya no hemos cagado, ¿no? Aquí me di cuenta de que la torreta que tenemos enfrente ya la han pillado ellos, ¿vale? Y lo que intento es cogerla yo, ¿vale? Aquí vemos como me voy acercando. Aquí hay uno que ya lo matan ellos. Me pongo bien el blindaje. Ahí. Pam. Aquí caza uno. Aquí me van a ser a punto de matarme. Salto, me recupero un poco. Le doy a ese y a ese. ¿Vale? Aquí hago una muy buena. Y encima recupero la torreta, ¿vale? Aquí tenéis, pam, pirateada. Están disparando de atrás, pero yo pillo la esquinilla esta, me escondo un poquillo y lanzo el titán aquí. Perdón. De una vez llega el titán, no sé si os fijáis en pantalla de que somos unos cuantos titanes al mismo tiempo. Mirad. Una o dos aquí. Ya la gente va tirando los titanes al mismo tiempo. Y... Ya veréis el cacho de palizote que le damos al otro equipo. Ya lo estoy viendo. 137, 45 ahora, porque acaba de cambiar. Aquí hay un titán, pero... Somos dos contra uno. Y dura menos que... Un carabelo en la puerta de un poder. Así que nada. Seguimos. Voy cambiando de... Veo que mi torreta sigue poniendo Moralix ahí. Así que sigue tomada por nosotros. Por nuestro equipo. Aquí otro. Igual. Dos contra uno. Ahí encima le doy a... A un piloto que había por el... Por detrás del... Del... Del titán. ¿Vale? Como veis todo fluido. No tienen un tipo de... Relentización ni nada. Eh... Ya se escucha por ahí que van a haber un par de... Actualizaciones del juego y tal. Pero bueno. Eh... Aquí otro. Pero es que... Me están apuntando por detrás. Pero es que no lo veo. No lo veo. No lo veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí veo ya que hay dos titanes. Por lo cual, un juego con las nenas. Porque si no... Eh... Ya hemos visto dos contra uno. Eh... Lo tienes hecho. ¿Vale? Lo tienes bien jodido. Eh... Núcleo de daño disponible. Eso es lo que te proporciona. Es... Eh... Pues eso. Hacer más daño, ¿no? Con las balas. Y eso se puede levantar. Es un poco roja y tal. Pero bueno. Aún así... Eh... Me calientan el morro aquí. Como podéis ver. Y tengo que salir... Del titán. Echando hostia además. Y me coloco aquí arriba. La zona un poco estratégica ahí. ¿Vale? Eh... Eh... Aquí cazó... Uno me ha gastado... Me he caído para delante. Yo hay mis cosas. Y ahora aquí otra vez. ¡Pum! Le doy. ¿Vale? Tento buscar algún titán. Porque ya que estás en la zona alta. Pues... Es lo suyo. Y bueno. Aquí ya hemos ganado 250 a 65. Eh... Pues bueno. Ahora pues... Lo que decido es... Ir a la zona donde va a llegar su nave. Para... Ellos poder escapar. Evidentemente. Con cuidado de no encontrarme a nadie. Porque claro que te matan ahora. Ya no puedes salir. ¿Vale? Aquí veo el... El soldado este. Y miro que es ella arriba. Y la zona más fácil para subir. Es esta de aquí. ¿Vale? Y bueno. Me escondo un poquillo aquí. Para que no me localicen ellos. Y... Aquí me cae el arma. Bueno. Antiguita. Para... Dejar destruir este. Pero veo aquí el enemigo. Y... Se me escapó. En fin. Chicos. Eh... Esta ha sido la partida. Yo creo que no ha sido para nada mala. Eh... No ha sido la mejor que he hecho. Eh... Siempre me pasa lo mismo. Cuando hago una partidaza. Nunca tengo la... Cantuadora grabando. Pero bueno. Ahí tenéis. Tercero. Ya se ve el... El segundo prestigio ahí. Ya te digo esto hace dos días. Así que nada chicos. Les ha gustado. Comentar. Hasta luego. Chao, chao.